Pancho Bosa, ¿cómo está Pancho Bosa de cara a lo que será una nueva participación en unos nuevos Juegos Olímpicos? ¿Hay alguna diferencia con respecto a los Juegos Olímpicos anteriores o no? La verdad que totalmente, ¿no? En verdad, 12 años más, más canas, más experiencia, pero con las mismas ganas de hacer las cosas, tratarlas de hacer bien. Bueno, me he preparado un año a conciencia, después de la suerte que se alineó, mi papá me iluminó y el Perú me apoyó en Toronto el día 14 de julio del 2015. Poder tener esta oportunidad de realizar 12 años después en unos Juegos Olímpicos es algo espectacular. La vía está, la verdad que en toda construcción nueva hay sus bemoles, pero la infraestructura que están dejando es bien bonita. El comedor es impresionante, son 100 metros, una carpa inmensa, y ver a 3.000, 4.000 atletas sentados, una vida que había dejado de disfrutar 12 años, pero me está dando la oportunidad, me querido país, de poderla volver a tener. Y un orgullo poder estar acá nuevamente, retornando a las canchas, como dicen, el término futbolístico que te gusta. ¿Cómo has encontrado a Río de Janeiro, a estos Juegos Olímpicos, con respecto de repente a unos anteriores, ya sea yendo tú como deportista o también como representante, ¿no es cierto?, de una delegación peruana. ¿Qué cosas tiene Río que quizás no han tenido otros Juegos Olímpicos, no por ser mejor o peores, sino simplemente diferentes? Yo creo que Río, el factor calor humano es espectacular. La gente, los voluntarios, a donde los encuentren, yo ahora me he venido en taxi de ver, como te contaba, el tema de la arena del Beach Bolívar, el agua espectacular, y para llegar acá no había transporte P3, entonces para llegar a la hora me tomé un taxi, y la gente muy amable, ¿no? Ese calor humano. Dificultad sí, con los temas del tráfico en una ciudad tan grande, tan congestionada, pero están funcionando. Las obras nuevas que han hecho, vienen a abrir el preolímpico, te demoraba una hora y media en llegar al campo de tiro. Hoy en día la línea dedicada que han hecho, que es una autopista nueva, está hace 30 minutos. O sea, hay infraestructura, lo que hace unos Juegos para también ayudar a la infraestructura de la ciudad a que se modernice y se adapte con los cambios que toda ciudad necesita, ¿no? Y un deportista como tú, que tiene una vasta experiencia, a diferencia de otros miembros de la delegación que tienen sus primeros Juegos Olímpicos aquí en Río, ¿tiene la posibilidad de también sentir nervios antes de la competencia? Definitivamente, ya desde llegar acá, esa ansiedad, los entrenamientos que he hecho, están funcionando, pero siempre vienen los famosos nerds que le llamamos, que te hablan al cerebro, a veces no los puedes controlar. Y esos nervios, eso es lo bonito del deporte, ¿no? Tener, sentir los nervios, porque eso quiere decir que todavía estás vivo, estás activo, estás parte de, el día que ya dejes, estires son nervios, no los voy a bajar, y es como si fuera la primera en los Juegos Olímpicos con más responsabilidad aún, ¿no? Entonces, sí hay nervios. Tú has sido partícipe de muchas delegaciones, de muchos Juegos Olímpicos, ¿qué características tiene esta delegación, o en todo caso, qué has visto en los deportistas que nos van a representar en estos Juegos Olímpicos, que tal vez no has visto en otros, o simplemente cuéntanos lo que te decía, características de esta delegación. No me gusta comparar, porque son escocas distintas, pero la realidad es que el 2000 fue el último Juego Olímpico que clasificó el vole femenino, entonces, 2004, una delegación pequeña, 2008 fue mejorando, 2012, y esta es una delegación, 2016, algo histórico, 11 deportes clasificados individuales por méritos propios, 29 deportistas, y algo que resalta que 14 son del atletismo, o sea, eso es una gestión, también resaltar la gestión de la regulación de las federaciones que se dio hace cuatro años, que se formalizan, y puede haber gestión, o sea, cuando se trabaja desde las bases hasta la parte de la pirámide, creo que es fundamental el desarrollo del deporte peruano, algo histórico, la chica Adriana Horrego, nunca había clasificado a una gimnasta, Valdés, los dos remeros, Valle León, ayer estaba en la comedor, y me siento a comer con León, con la chica Valle, con Camila, y no dejemos hablar de natación, de los 14 atletas de Uribilca, que ya está en la vía, el tiro a Marco Carrío, y van a venir los deportes de combate, Sobero que llegó ayer, después llegó a Postivos también ayer, es una delegación que cada uno se ha ganado su derecho, y es un lujo poder, en mi caso, poderlo integrar, ser partícipe, aunque definitivamente soy el mayor de ellos, y el de más experiencia, digamos, hay que decirlo así mejor, por no decir viejito, pero el más usadito, el más usadito, pero sí, un lujo para mí, por estar en esta delegación.